Hola, soy Ilona Metjenen y soy investigadora visitante en el Centro Ártico de la Universidad de La Ponia en Finlandia. Voy a hablar de distintos puntos de vista sobre el ártico relacionados con la gobernanza de enfoques que alteran el clima. ¿Qué es la gobernanza? El IPCC la define como una serie de medios para decidir, gestionar, aplicar y dar seguimiento a políticas y medidas. Se articula a diferentes niveles en todo el planeta, local, regional y además implica distintas partes interesadas, tales como gobiernos, comunidad científica, medios de comunicación, sector privado, sociedad civil y las herramientas que emplea son normas, reglamentos, leyes, cooperación internacional y también instrumentos de mercado, incentivos, financiación, apoyo, orientaciones, directrices, códigos teontológicos, incluso normas no escritas. El ártico puede definirse de formas distintas y recoge en función de cual utilicemos entre 4 y 4,5 millones de personas, que es una fracción pequeña de la población mundial. Entre el 10 y el 20% de esta población del Ártico son comunidades indígenas. Entre los elementos autóctonos se incluyen los osos polares, los glaciares y el hielo ártico, pero no debemos olvidar que es también el hogar de muchas personas. Además, puede desempeñar un papel especial en las tecnologías que alteran el clima, puesto que se está calentando a un ritmo dos o tres veces superior que la media mundial. Los efectos del cambio climático se dejan sentir primero en el Ártico y a su vez se repercute en lo que sucede al resto del mundo. Hay muchos puntos de inflexión que tienen que ver con el Ártico. Por ejemplo, si se derritiera todo el hielo de Groenlandia, el nivel del mar aumentaría en bastantes metros. Hay diferentes marcos de gobernanza, instrumentos y procesos que son pertinentes. Aquí pueden ver una lista. No me voy a adentrar en este tema, puesto que ya ha sido objeto de otros seminarios web. Con respecto a la modificación de la radiación solar, es algo que también han abordado otros ponentes. La gobernanza de la modificación de la radiación solar necesitaría un consenso a nivel mundial a partir de interrogantes tales como ¿hasta qué punto queremos enfriar? ¿Quién debe decidir la aplicación o no de esta tecnología? ¿Qué diseño se tendría que aplicar? Las intervenciones climáticas de distinta naturaleza también han sido objeto de exposiciones anteriores. Hay algunas que parecen más fáciles de gobernar si son específicas para ciertas regiones, más, por ejemplo, fáciles que gobernar la inyección de aerosoles en la estratosfera. ¿Por qué? Porque al aplicar medidas locales, pues cambia la naturaleza de las preguntas y se puede recurrir a un marco legislativo nacional o de apenas un grupo de países. Cuando se habla de la voz del Ártico, pues el Consejo Ártico de desempeño en papel fundamental se creó en 1996 y tiene una estrategia medioambiental de protección medioambiental del Ártico desde 1991. Cuenta con ocho estados del Ártico como miembros permanentes, seis participantes permanentes que son fundamentalmente pueblos indígenas del Ártico y además cuenta con un gran grupo de observadores como, por ejemplo, estados no árticos. En estos momentos, Islandia ostenta la presidencia del Consejo Ártico. El Ártico ha sido una región de paz y de estabilidad y el Consejo Ártico ha constituido un foro importante de deliberaciones internacionales entre sus Estados miembros. El cambio climático, desde luego, ha sido un tema fundamental para la labor del Consejo Ártico. Además, también ha desempeñado un papel crucial a la hora de facilitar información acerca de cambios medioambientales en el Ártico. Aquí se puede ver una lista de algunos informes que se han publicado recientemente acerca de cambios en la nieve, el agua, el hielo y el permafrost, efectos en diferentes regiones, sobre adaptación, por ejemplo. En algunas publicaciones recientes, el Consejo Ártico se ha erigido como voz del Ártico con respecto a enfoques que alteran el clima y, sin embargo, no defiende una posición como tal en cuanto a la intervención climática o a su gobernanza. Hay cada vez más interés en el Ártico y esto quiere decir que hay cada vez más países interesados en incluirse en este círculo del Ártico. Hay un par de artículos que se han publicado recientemente. Corrie dijo que los países del Ártico no solamente tienen que ser conscientes de los desafíos que plantea la geoingeniería, sino que han de reconocer que tienen una responsabilidad especial a llevar a cabo estudios de investigación. Podansky y Anham, por su parte, establecen que el Consejo Ártico debería ser un foro de evaluación de políticas, puesto que cuenta con los agentes que tienen un interés fundamental en actividades del Ártico, como por ejemplo países y comunidades indígenas del Ártico. También cabe señalar que la investigación de enfoques que alteran el clima tiene que guiarse por diferentes códigos odontológicos, como el que presentó Ana María Huber en un artículo reciente. La gobernanza de la investigación en enfoques que alteran el clima puede obedecer a elementos internos o externos. Los métodos internos incluyen, por ejemplo, ética de la investigación, códigos odontológicos y distintas metodologías, mientras que los elementos externos se refieren fundamentalmente a la financiación. Huber concluye que se necesita investigar los enfoques que alteran el clima, puesto que se tienen que dilucidar los beneficios y riesgos de estas tecnologías para poder tomar decisiones fundadas de cara al futuro. Cabe citar un par de ejemplos de cuestiones relacionadas con el código odontológico, por ejemplo, una moratoria en la aplicación de enfoques que alteran el clima hasta que se cuente con una evidencia científica suficiente como para justificar estas actividades y hasta que se sepa realmente cuáles son los efectos medioambientales. Además, no se pueden fomentar como una alternativa a la mitigación o a la adaptación. Hay también una serie de directrices éticas para la investigación, sobre todo en el Ártico. Por ejemplo, los principios para llevar a cabo estudios de investigación en el Ártico, del Comité de Políticas de Investigación Interinstitucional del Ártico. Estos principios son rendir cuentas, comunicar de forma eficaz, respetar la cultura y conocimiento indígena, forjar relaciones sostenibles y perseguir una administración medioambiental sostenible y responsable. Otro conjunto actualizado de principios y directrices son los que ha establecido la Asociación de Ciencias Sociales Internacional del Ártico. Aquí hay una lista muy exhaustiva, pero voy a destacar dos. En primer lugar, el investigador debe consultar las autoridades indígenas pertinentes, regionales y locales, antes de llevar a cabo un estudio en su territorio. Y además, esta investigación debe beneficiar a las comunidades locales y a su proceso de toma de decisiones, divulgando el conocimiento adquirido. Además, algunos países exigen que se obtenga un permiso antes de llevar a cabo estudios de investigación en la zona. Por ejemplo, en Groenlandia es fundamental obtener este permiso y para ello se tiene que demostrar que la investigación redunda en beneficio de los habitantes de Groenlandia. La gobernanza puede también beneficiarse de la investigación, dilucidando cuáles son las consecuencias de diferentes medidas. No se pueden tomar decisiones o deliberar acerca de cuestiones que no se conocen. Por eso es fundamental proyectos como el DECIMALS, que financia la investigación en países en vías de desarrollo acerca de la gestión de la radiación solar. También hay estudios sobre las comunidades del Ártico y su punto de vista acerca de los enfoques que alteran el clima, como por ejemplo en Alaska o en la Aponia finlandesa. Estos estudios muestran que existe preocupación acerca de la capacidad de controlar estos enfoques que alteran el clima, además de inquietudes éticas sobre las ventajas e inconvenientes que puede tener para el Ártico y para algunos de los países que pueden sufrir sus consecuencias. Hay que informar a las comunidades locales y la comunidad científica tiene que tener en cuenta también a estas comunidades locales para plantearse cuestiones que a lo mejor no se le hubiera ocurrido. Gupta Moller establece que una evaluación autorizada tiene que ser una fuente de gobernanza de facto y puede cambiar el contexto en el que insertar diferentes marcos de gobernanza. Aquí tienen una lista de referencias y muchísimas gracias por su atención.